Eugenio Derbez, que miren lo que expresó sobre la crianza de José Eduardo Derbez, que yo digo, ay hijo ya, cállense, este... Pero creo que tiene razón, ¿no? Pues no, no creo que tenga razón, pero vamos a escuchar lo que dijo de la familia de Victoria Rufo. No sé que fuma, que vio en toda su vida en su casa a su mamá fumar, toma porque vio a su mamá tomar. ¿Qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo, no? No, no es verdad. Es verdad, claro que sí, copian los patrones, yo soy coach, hago programación neurolingüística, claro que es verdad. Tú ves a tus padres tomar, es un patrón que tomas de tomar. Tú ves a tus padres fumar, yo hablo de eso. Padres tienen que hacer que no tomar adelante sus hijos, no fumar adelante sus hijos, porque le dicen, no fumes, mijo, y están fumando. No tomes, hijo, quieren ser hombres, hombres, estoico, por ejemplo, no toma Eduardo. Y sí, es otra cosa, mis hijos, los más chicos no toman porque yo no tomo. Mis hijos son empresarios porque yo soy empresario. Mis hijos hacen ejercicio porque yo hago ejercicio. Los padres nunca, los hijos nunca le hacen caso de lo que los padres dicen. Los hijos hacen caso de lo que los padres hacen. Y es verdad lo que dice, aunque no le... Es súper borracho. José Eduardo entonces lo está haciendo muy bien, porque si hubiera seguido el patrón de su papá, no estaría criando a su recién nacida. Vamos a escuchar lo que dijo José Eduardo Derbez acerca de esto que comentó, que se atrevió a comentar su papá, no sé con qué cara, pero a ver, vamos a escuchar. No, a él le gustan más mujeres si nadie le dice nada. Pues sí, si embarazas mujeres y las dejas por ahí, pues con qué cara hablas de moralidad y de vicios. Pero ¿cómo la embarazó si vivieron durante mucho tiempo juntas? No, no fue así. Hasta le... Y luego todavía en otro baile habló de la boda falsa. Entonces, pues tampoco, ¿verdad? Yo sí, yo no me metería en esas aguas turbias. Si fuera ese muchacho, yo no me metía en esas aguas turbias. Porque pues no se habla de la mamá de tu hijo menos en público de esa manera. Porque pues tu hijo sí la quiere y se crió con ella y pues le ha dado educación. Pero él no habló de su mamá, habló de los patrones. Habló de los patrones. Es que creo que no escuchaste el bait completo, pero Eugenio Derbez expresó sobre la familia de la mamá de su hijo José Eduardo. Híjole, yo, bueno, fuera del aire te voy a decir algunas cosas y vas a ver lo que yo sé es duro. Pues bueno, yo dentro del aire te diría, si tú eres Eugenio Derbez, no hablas de la mamá de tu hijo de esa manera. La verdad es verdad. Pues la verdad es que mejor hubiera sido un papá presente. Eso es la verdad. Pero bueno, vámonos al corte.